Amigos del www.colidono.com.mx Quiero decirles que nos encontramos en la Sierra Sur en uno de los municipios muy importantes de esta zona de la entidad que por cierto se encuentra a cerca de 3.000 metros sobre el nivel del mar Quiero decirles amigos que nos encontramos en estos momentos en San Miguel, Suchis, Tepec, Niahuatlán, Oaxaca este municipio se encuentra aproximadamente a la mitad del camino entre la capital del estado Oaxaca, Oaxaca y el puerto de la costa Oaxaca Quiero decirles que en estos momentos les vamos a presentar una entrevista con el presidente municipal de este lugar y también con el cíntico municipal a quien les damos una cariñosa bienvenida a este espacio www.colidono.com.mx Muy buenos días señor presidente Buenos días Muy buenos días señor cíntico Buenos días señor Iniciamos pues con esta breve charla Hoy en este día Bueno pues aquí ellos van a poner en marcha una expoferia regional darán diversas artesanías que en esta región del estado realizan los huaraqueños Yo presidente en el marco de esta actividad artesanal que tienes tú hoy el gusto de presentar a la sociedad no solamente huaraqueña sino a todo el mundo que nos está viendo a través de este espacio informativo Me recuerdo muy buenos días a todos y bienvenidos Esta expoferia se organizó con el fin de presentar a nivel estatal, nacional y internacional los productos de la región En primer lugar la economía del pueblo que es la carpintería Por lo tanto lo exhibimos al público para que el pueblo mismo conozca los productos que las personas de las diferentes comunidades indígenas de la Sierra Sur realizan Bueno si yo os indico dentro del marco de esta exposición micro regional de estas artesanías Bueno pues tú también tienes algo muy importante que decirle a nuestra gente a nuestros amigos visitantes de esta página de internet sobre todo el interés, el impacto social que estas actividades causan en la región Sí, antes que nada yo me lo quiero decir, si me lo quiero a este espacio Primeramente este trabajo que está haciendo es resultado muy diagnóstico que se ha hecho durante cinco talleres en combinación con los 20 municipios que conforman la infraestructura 05 de la cual están la parte de la costa, municipios de la Oroxicha, municipios de la parte de la Oropepe y parte de la Oropepe De este diagnóstico salió que tenemos unos productores y otros productos tal como la miel, la orégano, la producción de café Café pluma es el primer carácter de esta región Alguien ya está reconocido que es uno de los mejores cafés Tenemos en esta parte de San Miguel de Xochistefec lo primordial que es la industria de la madera mundial Hoy San Miguel de Xochistefec se va a conocer ante los diferentes municipios A nivel de San Miguel de Xochistefec, a nivel estatal de que tiene un potencial servicio en cuanto a lo que es la industria de la madera Señor Presidente, bueno, hemos entendido que esta es la primera exposición y resultados muy mínimos, como acaba de decir el sentido municipal sobre todo una fuente de trabajo en estos lugares en donde no hay otra cosa que hacer más que la explotación de los recursos naturales más que nada ahorita se está controlando el medio ambiente de una manera consciente que ya no se sigue transportando madera así en rollo, sino que de manera moderada con más bien que de aquí los ciudadanos, los carpinteros tengan de donde vivir ya que es la base de nuestro pueblo si la madera se vende así en rollo, va a llegar el momento en el que afectamos la naturaleza la economía de los mismos ciudadanos del pueblo por lo tanto nosotros estamos buscando una estrategia para que todos estos recursos se aprovechen aquí en la comunidad Las virtudes de Montelis, con este nuevo espacio, con esta nueva apertura económica para los pueblos tienen una autonomía, con esta nueva apertura económica bueno, tenemos un programa que se llama capacitación para la industria del pueblo a través de la estrategia de economía que estamos comenzando para los jóvenes de la normalidad programa del distrito del pueblo porque es necesario el distrito del pueblo con gente capacitada, por ejemplo, de la UTE que tiene profesionistas que regresamos con este tipo de especialidad para que se sientan nuevos tipos de pueblos para poder impulsionar en el mercado nacional que bueno, que bueno este cítico que ustedes como autoridades municipales se preocupen realmente por las futuras generaciones como tú lo mencionabas de esta manera están ustedes reteniendo a los jóvenes y sobre todo dándoles una oferta de trabajo en la cual ellos puedan atender las necesidades más prioritarias allá en sus familias señor presidente, estas actividades están enmarcadas en el plan municipal de su ayuntamiento pues ahorita no se encuentra marcado en el plan de desarrollo municipal en vista del que pues nació la idea entre Cabildo y demás personas realizarla como el fin de detener a los jóvenes que aprovechan este recurso en su misma comunidad para evitar de que se van a los Estados Unidos a sufrir y a más que nada a ganar un poco los estados y los peligros que se encuentran allá pues eso es... por lo tanto nosotros empezamos a hacer esta actividad para que se tenga mucha gente aquí en la comunidad señor presidente, en este mismo sentido social de interés y de aportaciones para otras actividades que de alguna u otra manera también fortalezcan la economía de los mojaqueños de aquí de su municipio bueno, más que nada el objetivo más importante de esta actividad es para que el gobierno se voltee a que se diga hacia nosotros ¿sí? para que... para la creación de otros tipos de programas en la comunidad por lo tanto también se abre también de distintas estructuras de otros tipos de proyectos que el gobierno mismo maneja entonces nosotros vamos a conocer que la Sierra Sur sí está necesitado de muchos... muchos programas, proyectos y que el gobierno se voltee camino que se diga hacia nosotros sí digo, bueno, don Felix también, digo lo que dice el presidente que es necesario que ya las autoridades del gobierno del estado como federal es necesario ya que pongan nuevos a pueblos de esta microregión en donde la verdad hay muchas necesidades, hay mucha pobreza tengo entendido que aquí hay algunos municipios considerados como de alta la dominación y que bueno que ustedes a través de ese empeño, de ese interés están sobresaliendo o están dando la pauta para que las nuevas generaciones encuentren en sus mismos pueblos la solución a su economía familiar así es, este... es un compromiso social que tenemos nosotros como poderes municipales ubicarles y llevar alternativas de fuentes del río a nuestros habitantes, a nuestros jóvenes el día de mañana van a ser uno de nuestra comunidad queremos jóvenes, emprendedores jóvenes que se preocupen por sí mismos que generen su propio empleo en su propia comunidad y con la ayuda del gobierno a través de los programas para poder bajar recursos, apoyos, capacitación y financiamiento y finalmente para iniciar un nuevo proyecto y se requiere de todo eso se requiere gente capacitada, se requiere financiamiento para poder entender parte del negocio y es tiempo que el gobierno federal y el gobierno estatal nos dé la forma para trabajar y no pues estos programas que nos mandan de bien queremos ahora sí, no queremos de pescar, queremos la red para pescar nosotros somos buenos pescadores, queremos nuestra gente para poder trabajar y nosotros te dejamos nada esperando a ver cuando nos mandan a los localidades o a un programa de desviensas, lo que pasa, queremos que el gobierno del estado invierta en esta parte de la Cielo Azul toda la Cielo Azul es una parte resacada que se encuentra en los 127 municipios más pobres del país desde la Cielo Azul se encuentra en la Cielo Azul y tenemos un potencial bastante alto, tenemos productores de manzana que si hacemos producir la manzana en los dos campos podemos ser exportadores de manzana tenemos abogateros en la región y también se remata impulso, se remata capacitación, se remata impulso a este tipo de producciones para poder ser productivos en la región tenemos una familia con una buena calidad de trabajadores que si unimos a los viereos podemos tener un buen presupuesto bueno señor presidente, a través de esta página de internet www.poritano.com.mx no se que le puedas decir tu a los visitantes de esta página en este momento, sobre estas acciones de beneficio social en el municipio se están organizando y el beneficio no solamente para San Miguel, San Cielo Azul se depende sino para los municipios que conforman esta otra región más que nada ahorita le pusimos esta actividad con el fin de que aquí se crea la experiencia de otros municipios y así se van dando esto, no nada más a San Miguel, San Cielo Azul, San Cielo Azul sino que a otros municipios cinco vecinos y esta actividad es para nosotros una ciudad muy hermosa para darles a conocer los productos más esenciales de San Miguel, San Cielo Azul, San Cielo Azul San Miguel, San Bernardo Socieno NX, les agradecemos su atención y así también agradecemos a las autoridades municipales de este lugar al presidente municipal Juan Tenacio Hernández Sánchez igansílico municipal don Félix Ramírez Sánchez y por supuesto que ustedes también, amigos nuestros, les da muchas gracias por esta atención que han tenido hoy con nosotros y ojalá, y ojalá que en realidad el gobierno de Camilo de Cabeza, licenciado Camilo de Monteacú, pues voltea no solamente a los pueblos de esta microregión de los Rosichas y la Sierra Sur, sino también a otros municipios de otras regiones del estado de Oaxaca que realmente quieren, necesitan el apoyo del gobierno para impulsar tareas de interés social como el que aquí en San Miguel, en Xochitl, ya las autoridades, ya están realizando. Hay que apoyar este interés de estas personas porque realmente ahí está la solución a los problemas del mundo, a los problemas sociales, a los problemas económicos, a los problemas culturales que se tienen en cada una de las regiones de nuestro estado. Ojalá pues que el gobierno del estado y el gobierno federal realmente se enfoque a atender la problemática social de los mexicanos y de los oaxaqueños en particular. Gracias amigos nuestros y nos vemos en la próxima entrevista.